Hola chicos y chicas, nada bienvenidos a la casa Norki, ya sabéis esta casa llena maldad y debileza pero como siempre friki y nada que hace friki este aquí con el casco de militar en la cabeza y demás pues voy a hablar de una peli que me he visto esta semana que se llama Narvik que es una película noruega sobre la segunda guerra mundial y es una auténtica maravilla pero bueno como ya sabéis no estoy solo así que ya sabéis Javi, dentro vídeo ¡Suscríbete! 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 Bueno ya me he quitado el casco Narvik, una película que podéis ver en Netflix, está disponible desde 2022 la peli pero está disponible desde esta semana, ha estado hasta esta semana el número uno en las pelis más vistas de Netflix ya esta semana la ha destronado la peli de Will and Me, hoy de Will and Me, de Eddie Murphy que hablaremos de ella también seguramente y la peli es una producción noruega, está dirigida por Eric me vaya a matar porque es que yo en noruego lo llevo fatal pero se llama Eric Eskolbayer vale, ahí queda la cosa y es un director que lleva 20 años trabajando en televisión sobre todo y ha hecho pues TV movies y series de televisión como desaparecida Loren Cook, Piromaniac, Pirómano, Ocupe, Pioneer, NoCast y un montón más de series lleva desde el año 90 y pico trabajando en televisión y la historia pues cuenta una historia real entre comillas que Narvik fue la primera derrota de Hitler en la Segunda Guerra Mundial si sabéis un poquito de historia pues los noruegos eran neutrales no se metieron, no se fueron hacia ningún bando o pretendieron ser neutrales pero tenían grandes recursos como el acero los metales pesados que, bueno, miento, los metales pesados no, las aguas pesadas que para los nazis eran oro precisamente porque lo usaban para tanto su blindaje y el agua pesada para producir la primera bomba atómica al igual que otras películas noruegas sobre la Segunda Guerra Mundial hay varias películas que tratan la implicación de Noruega en la Segunda Guerra Mundial tenéis la del cazador de pájaros que es una auténtica delicia que os la recomiendo, creo que está en Amazon yo la vi hace un par de años en Amazon tenéis el dúo décimo hombre que va sobre un comando noruego implicado en la Segunda Guerra Mundial y luego tenéis una serie que está en Amazon también que se llama Operación Telemar que es una serie que es una auténtica maravilla que va precisamente sobre el tema de las aguas pesadas y cuenta la historia de un comando inglés con soldados noruegos que intentan destruir la fábrica de aguas pesadas que hay en Noruega y paralelamente te cuenta la historia de ese científico que descubre el tema de las aguas pesadas y que está investigando sobre la bomba atómica y demás que creo que es el mismo actor que uno de los actores que sale en esta película, en Narvik que es la que os voy a hablar ahora entonces Alemania tenía era muy importante controlar Noruega y controlar Narvik que era el puerto más extensional de Noruega por donde salía todo el metal que iba a abastecer a las fábricas nazis para fabricar tanques, armamentos, aviones de todo tipo entonces tenía que controlarlo y bueno, en esta historia lo que te cuenta básicamente es como pierden esa guerra te cuenta una historia o sea, te cuenta la historia desde el punto de vista de un matrimonio que ella trabaja en un hotel y gracias a trabajar en el hotel y que sabe idiomas pues está de enlace entre los alemanes los ingleses y demás hace así como da gente doble y demás pero tiene un crío junto con un soldado Noruega entonces te cuenta los males de la guerra de las familias que se rompen los matrimonios que se separan muertes, muertes familiares muertes entre hermanos los mejores amigos mueren o sea, no os voy a desvelar ningún spoiler de todo lo que he dicho no pasa nada pero es lo que suele ocurrir en la guerra ahora tenemos muy presente la guerra de Ucrania por desgracia y en este caso pues los franceses los ingleses estuvieron apoyando a los noruegos para evitar esa invasión de los nazis que acabó ocurriendo según cuenta la historia no de la película sino según cuenta la historia y la película pues es una auténtica maravilla a mí me ha encantado de hecho todo lo que se ruede en Noruega es bonito porque nieve, fiordos, costa, montaña tiene una fotografía espectacular pero ya no solo que la fotografía de la película es espectacular es que la cinematografía de la película tiene unos movimientos de cámara que son espectaculares tiene una historia muy bien contada no es nada pesada está en castellano no está en noruego hay partes en las que hablan en inglés que los que hablan en inglés hablan en inglés perfecto de british hay partes en las que hablan los alemanes que también hablan en un alemán perfecto y me gusta porque te hace sentirte en noruego y entonces ves por qué los nazis estaban ahí por qué no y está muy bien contada la película me ha gustado muchísimo la peli de hecho el cine noruego y la televisión noruega le estoy tomando bastante cariño porque hasta ahora no ha habido nada que me haya decepcionado de lo que he visto he visto otra serie que era la del puente que también es una pedazo de serie y todo lo que estoy viendo de cinematografía noruega me está gustando muchísimo y en esta película pues una auténtica pasada si te gustan las películas de la segunda guerra mundial si te gusta la historia conoces no siempre la típica historia de que ganan los buenos que ganan los americanos y que siempre se cuenta desde el lado americano este es el punto de vista desde los noruegos está también muy digno de contar porque los noruegos fueron parte importante de la segunda guerra mundial aunque mucha gente no lo crea porque no tenían prácticamente ningún tipo de fuerza militar tenían pequeñas milicias y poco más pero está muy bien contarlo de que no hace falta usar ni un solo arma para hacer una guerra en esta peli te lo cuentan las secuencias que hay secuencias de acción están muy muy bien rodadas tiene los gustos de secuencia de acción y de efectos especiales entre comillas porque son efectos prácticos prácticamente todo y es una pasada la peli os la recomiendo que la veáis la tenéis en netflix como os he comentado la película es una auténtica gozada me repito y lo vuelvo a repetir sin verla en pantalla grande con los altavoces puestos a tope porque están muy 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 bien rodadas y solo quería recomendaros esta peli que si no la veis es el fin de que aprovechéis que la veáis entre semana o cuando podáis yo la he visto esta semana y me ha encantado la peli me ha parecido una historia aparte de una historia de amor muy bonita en la película hay de todo un poco y muy 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 recomendable yo le doy un 10 porque me ha encantado y sobre todo yo que soy muy fan de las películas de bélicas y de la segunda guerra mundial y demás pues os la recomiendo así que nada chicos poco más os puedo contar sobre la peli no os quiero desvelar ningún spoiler que la veáis ¿vale? y cuando la veáis pues dejéis los comentarios después de haberla visto que os ha parecido si estáis de acuerdo con mi opinión de la película que ya sabéis que os suscribáis en el canal que estamos en Twitter en Instagram en Facebook en Twitch que estamos en Youtube por supuesto que es donde nos estáis viendo que si no estáis suscritos que ya os podéis estar suscribiendo y que nos dejéis un like que siempre se agradece que dejéis un like y nada que si os ha gustado y queréis compartírselo a alguien pues que compartáis este vídeo y poco más os puedo decir que como siempre larga vida prosperidad y que la fuerza os acompañe ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!